En una caula de oro, pendiente de un balcón, se ha hallado una calandria cantando su salón. Hasta que un gorrioncillo a su caula llegó, si se puede sacar, de por usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo ya se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó, tan luego se vio libre, voló, voló y voló. ¡Gracias!